Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué es la banca solidaria? ¿Qué es la banca? ¿Qué es la banca? del reencuentro, después de un tiempo prolongado afuera, y bueno, con un par de cosas para señalar al principio, algunas no demasiado agradables o no agradables para nada, otras sí, le mando realmente un fuerte abrazo y un cariño gigante al gordo, para mí el gordo Rizzo, presidente del colegio, o hasta hace muy poquito, presidente del colegio público de abogados de la capital federal, falleció la mamá, bueno, yo sé que en estos casos las palabras no alcanzan como te puse para cubrir el dolor de esto que pasó y que no hubiéramos querido que pasara. Un fuerte abrazo y bueno, y sabés que tanto en mi caso como en el de Oscar, estamos desde el lugar que podemos, al lado tuyo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, muchos saludos, los voy a dividir. En realidad, le agradezco, ¿sabe qué me dijeron? Mire, como diría un amigo mío, usted es un fino, fino, no por lo delgado, fino analista político. Fino, llegó el invitado. Por eso le voy a reconocer que es un fino analista político. Muchas gracias. Es más, no voy a hablar más de política, creo que ahora voy a empezar a hablar de fútbol. ¿Por qué soy fino analista político? No, porque usted viene diciendo cosas que van sucediendo y que yo después de veintipico de días que no estuve, cuando voy viendo lo que, que traté por todos los medios de no tocar internet, no abrir. Lo único que vi fue los dos programas que hizo. Los felicito a usted, al licenciado Gualzú, que bajó de peso 100 gramos, al doctor Sergio Paz. No se ría, no se ría. Al doctor Sergio Paz, a los que hicieron el aguante de afuera, al doctor Pelizón, al doctor Bazano. Realmente vi, sobre todo el programa que hizo de narcotráfico, realmente lo felicito. Pero aparte, un fino analista político. Ahora después le voy a decir por qué. Le mando un cariñoso saludo a Norberto Sirabonian y a Susana Micaelian, dos de los ocho diez que conocí en Sicilia. Gente comprometida con la causa armenia, por supuesto. Y, bueno, y realmente a quienes les tomé un cariño muy especial durante los siete, ocho, nueve días que estuvimos juntos. Después también, porque sé que después lo van a ver en YouTube, un gran saludo a Antonio Acafiero. Vaya Sorrento, Bruni, gástese unos mangos. Vaya Sorrento y vaya a la gelatería de Antonio Acafiero. Muy bien. Tómese unos helados, vaya a parte mío, le van a hacer descuento. Le estoy hablando en serio. Antonio Acafiero, la mejor, la mejor heladería de Sorrento y de todo el sur de Italia. Me regaló la camiseta Higuaín. Yo cometí, bueno, esas cosas, pecado de juventud. Le regaló una camiseta de Racing, pobre tipo, en estado de abandono en que estamos. Un abrazo muy grande para Gabriel Eda Prato, profesor de la Universidad de Boloña, para Francesco Llura, dueño de todas las mujeres de Roma. Amigos, amigos, en Italia hay que ven el programa por lo que usted inventó, el canal de YouTube y toda la historia. Tenía una frase, para empezar, que usted me pidió una muy buena exposición de Pier Paolo Pasolini, sobre la vida de Pier Paolo Pasolini en el centro, tal vez, de exposiciones más modernos que tiene Roma en la vía nacional. Hablando de la televisión y de un programa que hacía Rafaela Carrá, ¿se acuerda? Me acuerdo. Pier Paolo Pasolini, le estoy hablando del año, murió en el 75, asesinado. Estoy hablando del año 67, 68. Dijo que la televisión era peor que los que enseñaban en la escuela primaria, porque tomaban a todos los telespectadores como idiotas y que los grandes monopolios televisivos o los que servían a ellos eran los verdaderos idiotas porque eran los que reproducían los aparatos del poder. Un boludo Pasolini, que contra lo que todos creían que fue asesinado por su condición de homosexual, parece que se está levantando en Italia que el muchacho estaba haciendo una película sobre el petróleo, sobre la muerte de Enrico Mattei, que era el presidente del ente del petróleo en Italia. Muerte sospechosa. Sí, sí. ¿Cómo estaron? En una playa de hostia. De acuerdo. Bueno, ¿por qué un fino analista político? Porque realmente se ha equivocado muy poco en todo lo que viene diciendo hace como ocho meses atrás. Me tenía podrido ya con esas cosas de las roscas políticas. Y veo que, bueno, que pareciera que todo lo que viene diciendo de ciertos arreglos políticos, mal que me pese a mí, usted va teniendo razón, ¿no? Me preocupa saber qué dirán algunos muchachos muy progresistas después. Pero bueno, eso se encargará usted que se va a encargar de todas las editoriales políticas de acá en más. Muchas gracias. De nada. Bienvenido. Ya que le rendiste homenaje a la mamá de Rizzo, yo voy a rendir homenaje. Nadie lo va a conocer. Yo en algún programa te voy a pedir que hablemos de una situación que atravesamos en el año 87 cuando Raúl Alfonsina era presidente. Yo le rindo un homenaje al doctor Alberto Chazarreta, muerto el 23 de mayo. El 7 de mayo Alberto Chazarreta, que estaba, formó parte de un equipo, Alberto Chazarreta, por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, quien está hablando era director del SENASA, la doctora Lina Segre por el Instituto Malbrán. Nos reuníamos diariamente con Sadowski, exsecretario de Ciencia y Técnica de Raúl Alfonsín. Es una agregada que tenía la Embajada de Argentina de Estados Unidos en ese momento, Mónica Peralta Ramos, que no tuve el honor de conocerla. Bueno, éramos los buenos de la película. Había malos de las películas. ¿Película de qué tipo? Alberto Chazarreta trabajó durante 25 años después del año 87 escribiendo un libro que lo dio a conocer el 7 de mayo. Ahora. Y dramáticamente Alberto Chazarreta murió el 23 de mayo, en forma repentina. Pero dejó un legado, que yo lo voy a traer la semana que viene este libro, que se trata de el virus de azul y otros experimentos ilegales en la Argentina. Nosotros escribimos una historia de ética en la República Argentina de un desastre organizado por gente de la Organización Mundial de la Salud, con plata de Merier de Francia, del laboratorio Wister de Estados Unidos que preparó un virus recombinado, se agarró un pedacito de virus de viruela junto con el virus rábico. Lamentablemente en aquel entonces no existía ni el internet ni los celulares y hubiese sido un escándalo mundial. Tuvimos sí el paraguas político de mi querido Raúl Alfonsín, que en Estados Unidos y al lado de Reagan dijo que el Instituto Wister que preparó el virus, Merier de Francia que puso la plata, el Centro Panamericano de Sonosis que fue en un campo azul donde se hizo este experimento, donde hubo ordeñadores que formaron parte de esta salvajada que fue probar un virus a campo y en donde los intermediarios de este virus eran los ordeñadores, que tenían que ser analfabetos y no haber estado vacunados nunca ni contra virula ni contra rabia. Le rindo un homenaje y ya voy a explicar por qué cuando tenga el libro en mis manos. ¿Pero va a decir también si hubo algún radical metido o no? Sí, sí, por supuesto. No sé, si quiere dígalo ahora. Dije los buenos. El recontra bueno por supuesto fue Raúl Alfonsín. Nosotros actuamos de acuerdo a la línea que bajó Raúl Alfonsín. Cerramos el Centro Panamericano de Sonosis, el juez de Azul, otro bueno. Pero había malos. Sí, sí, Caputo. Él es canciller Caputo que ayudó a que esto no tomara los caminos que tenía que tomar, que era un juicio político internacional contra el laboratorio Wister, contra Merier de Francia y contra el... Pero le deben haber... Terminó la OEA Caputo, ¿verdad? Bueno. Golpeé la mesa nada más que por... Antes de darle la palabra a nuestro distinguido periodista, quiero rendir homenaje al distinguido periodista, a usted que es periodista, yo no soy periodista. Yo no soy periodista, ¿qué le dijo eso? Y a todos los periodistas que el sábado es el día del periodista. Yo no le rindo nada. Es el día del periodista. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, a alguna empresa, a alguna empresa que no voy a dar nombre, por supuesto, que no quiso ser sponsor de este programa, porque teóricamente usted y yo, este, damos a conocer plenamente nuestra ideología, yo le agradezco que no quiera ser sponsor nuestro, porque voy a seguir diciendo lo que tengo ganas de decir, así no seamos políticamente correctos. Bien. Antes de darle el pase, un saludo muy grande y un agradecimiento muy, muy, muy pesado y fuerte al doctor Mariano, no voy a dar el apellido porque no quiere que lo pongamos en evidencia, pero si no hubiera sido por él, yo no hubiera tenido las oportunidades que tuve los últimos siete días en Roma de estar donde estuve. Mariano, para vos, un abrazo muy grande y, bueno, alguna vez por ahí te damos la cana y te traemos al programa. Qué suerte. Yo no iría a los mundiales de fútbol, pero bueno, usted debe ser como el quinto o sexto que va, ¿no? Ya, porque ya es grande. Décimo. Décimo. ¿Cuántos años tiene? 59. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bárbaro. Décimo. ¿Y le gusta ir a los mundiales? Sí, ¿cómo no? A un comentarista de fútbol, modestamente, cómo no le va a gustar ir a las Copas del Mundo. Y la verdad que sí. Sí, no voy... El anterior, justo que Argentina llegó quinta en el campeonato, en Sudáfrica no fui. ¿Qué quedó en cuarto de final? 2006. Quedó en cuarto de final con Alemania, pero había ganado los cuatro primeros partidos. Sí, sí. Sí. Muy criticado Maradona, como siempre, pero, qué sé yo, el último resultado más cercano al podio de los cuatro mejores fue Diego. Los demás llegaron bien lejos. Perdió con Alemania, algunos se rasgan las vestiduras. Este equipo que va a presentar Sabela en algún momento de la eliminatoria empató con Bolivia y perdió con Venezuela. ¿Te cuento un chisme? Sí. ¿Con quién viajé en el viaje de ida en Alitalia? Me llamó profundamente la atención que no fuera en primera. A ver. Con Alejandro Sabela. No va nunca en primera. Me saqué un gusto. Cuando salía, le pregunté por qué no iban Zaja y Tevez a la selección. A la selección. ¿Y qué te dijo? Me miró. Ah. Creo que debe tener dificultad de palabra. En el lenguaje. Y lo que pasa que, Ariel, tenés que tener en cuenta, está bien, es una descortesía. Yo qué sé, una pregunta, vio. Pero se la hicieron 25 antes que vos. Ah, ¿llegué tarde? Sí, sí. Ah, entonces contestó las 24 anteriores. A lo mejor Zaja no le preguntaron ahora tanto, porque ya se sabía que los arqueros iban a ser inamovibles Romero, Andújar y... Romero suplente en el Paris Saint Germain. Andújar estuvo en Sicilia, se fue al descenso con el Catania. Sí, terminó, terminó. Y Orión, que es el tercero. El arquero de Boca. Bien. Yo lo único que pregunto siempre con el tema del arquero es que los últimos tres entrenadores de la selección, Maradona, Batista y Isabela, nunca pusieron en duda a Romero. Es muy raro. Todo el mundo lo pone en duda. No juegan de titulares en sus equipos. Se mandan algunas macanas. Todos sabemos que son buenos arqueros en términos generales. Pero los técnicos nunca dudaron. Porque Basile tenía a Bondancieri. Viene Maradona, pone a Romero, nunca lo cuestionó. Batista, lo mantiene a Romero, nunca lo cuestionó. Isabela, dijo yo nunca pensé en sacarlo a Romero de la titularidad. Va a ser, está jugando el partido en este momento, va a jugar los partidos del Mundial, va a ser el arquero titular. No hay ninguna duda. Andújar tampoco, nunca dudó con este técnico. Nunca dudó con Andújar. Porque acordate que Diego lo llevó a Pozo, al arquero de Colón. ¿Y Banega afuera? Yo creo que Banega afuera. A ver, lo quiero explicar por el lado futbolero. Táctico, del técnico. El técnico tiene Mascherano, tiene... Gago tiene Biglia, y tiene por afuera Enzo Pérez, y tiene por afuera Ricky Álvarez. Entonces, Banegas es un 5 más. Él evaluó. ¿Para qué? Si yo tengo Gago, Biglia, Mascherano, me falta uno, me parece, pero no importa. ¿Fernández? No, Fernández es 8. Es defensor. No, ah, Augusto. Tengo por derecha a Augusto, de 8. Augusto Fernández. Tengo al que nombré recién Enzo Pérez, y tengo a Ricky Álvarez de alternativa por la izquierda. No van a ser titulares. Pero tengo 5, sí, 3 5. Tengo un 8. Banegas, ¿qué juega? Al costado de Mascherano, de 8. Sobra. Ahora, la gente, cuando yo digo esta explicación, me dice, eh, pero Gago no estaba bien. Banegas tampoco. Banegas hizo un golazo, jugó un ratito en Newell's, y yo lo vi dos o tres partidos, muy impreciso. Habrá evaluado eso. Ariel, maestro, ningún entrenador pone o saca a nadie para perjudicarse. Lo único que quiere Sabela es salir campeón del mundo. Quiere tener la chapa esa que tienen Vilar Di Menotti. Nada, él evalúa que es así. A Tevez. La gente hace toda una novela con Tevez. No lo pone porque a Messi no le cae bien y al grupo... Bueno, no es sabido eso. Pero está bien. Pero si vos pensás que si Isabela piensa que lo saca campeón del mundo Tevez, no lo agarra a Messi. Porque te voy a decir una cosa, Messi se pasó toda la noche llorando. Y Di María también. Bien, el íntimo amigo de ellos es Banega. Y se lo sacó porque decidió que no. Pero el enemigo íntimo es Tevez. Yo con Tevez lo que hubiera hecho, si yo estaba convencido de que tenía que ir, yo sí estaba convencido de que tenía que jugar. Yo lo comprometo en público. Claro. Lo cito y le digo, mirá, yo te puedo usar todos los partidos o ninguno. Claro. ¿Aceptás? Sí. Acepto. Vamos, conferencia. Abro. Diga. A ver, Carlito, diga. Acaba de decirme el entrenador que me va a poner todos los partidos o ninguno. Que lo va a decidir él. Y yo acepté esa condición. Listo. Quedó atrapado. Me dice que no, le digo, andá y explica. Que vos no aceptás que yo decida que vos no tenés que jugar. Pero no lo hizo. Para mí, mi razón, con todo respeto por... Por Palacio y por la Bessi, mi argumento no es de uno de los titulares. Él pone a tres delanteros. Yo no pondría a tres delanteros, pero él pone tres delanteros. Por ahora. Vamos a ver después con los partidos si pone tres delanteros. Para mí está arriba, en la consideración internacional y en el análisis técnico, anímico del jugador influyendo en el equipo, está arriba de Palacio y de la Bessi. Lejos. Está bien, claramente. A mí en Italia me decían, ¿cómo puede ser que no lo ponga? Palacio está bien conceptuado. Sí. Y es un buen delantero. Palacio está bien conceptuado. Y la Bessi es un buen delantero. No es un mal delantero. Pero Tévez es mucho más, demostró mucho más. El otro día me encantó, porque los argentinos enseguida somos especialistas en espionaje, en operetas. Me encantó, no me acuerdo, no pude retener los nombres, voy a tratar de conseguir el libro. Pero me encantó que dos argentinos escribieron un libro sobre el mundial de Estados Unidos y sobre el tema de que supuestamente era una operación la enfermera que lo agarró de la mano a Diego y que se la llevó. Ninguna operación. O sea, el que sacó el número 10 fue un argentino del sorteo, fue un argentino. Y el que le dijo a la enfermera fue este argentino, que no me acuerdo el nombre, porque esta enfermera había estado casada con un argentino. Y le encantan, le encanta la argentina. Entonces esta enfermera fue enviada por una argentina a buscarlo a Diego. O sea, ninguno perete ni un corno. Ahora, dentro de todo esto yo quiero decir, porque no voy a dar nombres porque no me gusta dar nombres cuando... A mí no me gusta comprometer a la gente si ellos no lo dijeron. Pero en ese mundial, yo viajaba a Francia por otras razones, por razones de trabajo. Me encontré en el vuelo de Armonías Argentinas con un gran periodista y famoso periodista argentino que iba antes de ir al mundial de Estados Unidos a Rolanda Ross. Me lo encontré en Río de Janeiro. Y le pregunto, ¿y cómo? ¿Qué opinás? ¿Cómo vamos? No, no, Holanda tiene buen equipo, Alemania como siempre es candidato. Y nosotros le digo, no, Argentina está bien preparado, pero tenemos un problema. Me dijo este gran periodista, ¿qué problema tenemos? Y Diego, así me dijo, y Diego, el tratamiento que estuvo haciendo, yo no tengo confianza en que va a ser un gran jugador de fútbol como siempre. Pero han hecho tratamientos médicos que yo no sé lo que puede pasar. Entonces, si un gran periodista lo sabía previamente al mundial, lo sabían 200 de lo que estaba pasando con Diego, ¿verdad? Entonces, acaba la pregunta. ¿Por qué ayer el diario Clarín dijo que uno de los candidatos a no ir era la Bessy? ¿Vos tenés idea? Hay toda una idea de que pasó algo. Sí. Porque hoy, a mí me dicen hoy, y yo no quiero, porque como yo no lo escuché, no quiero repetir. Pero a mí me dicen hoy que en el programa, en uno de los programas de Mitre a la mañana, Niembro dijo que la Bessy estaba en un baño. Yo no lo escuché. Escondido. Escondido. Yo no lo escuché, pero repito. Pero, qué sé yo, estas desprolijidades a mí me... No creo que haya ningún tema que Sabela, sabiendo que pasa alguna situación anormal, permita y toda la gente que es encargada, permita que pase algo así. No sé qué información tiene Fernando. No, la verdad que no sé. Pero, bueno, tu opinión sobre el Mundial, o sea, ¿cómo estamos? Que es lo que la gente quiere escuchar, en definitiva, ¿no? Porque con la experiencia que vos tenés. El deseo es el deseo de todos. De todos. Que el equipo pueda encontrar. Se dice habitualmente, Barsky creo, Juan Pablo dice una frase muy buena, que para mí es un contrasentido, porque habla de una debilidad. Dice Juan Pablo que este equipo estornuda y hace un gol. Que es un equipo capaz con esos tres delanteros. El tema que yo creo que hay... El problema es que a veces no va a poder estornudar, porque tenés que tener la pelota para estornudar. Y el equipo va a jugar de contragolpe, porque este equipo no juega con conductor. Di María no es conductor. Di María es un carrilero que desborda, define, asiste. Es un jugador muy interesante, pero no es un hombre que hace la pausa y conduce. Él prefirió jugar sin eso. Pero eso tiene un costo, el costo que para mí es lo más preocupante de lo táctico, que es que Messi tiene que bajar 40 metros. Claro. Y Messi 40 metros tiene que eludir en ese tiempo o tocar rápido. Y después la relación con Gago, futbolera, digo, específicamente dentro de la cancha. Gago está lejos, porque Gago es la salida de Mascherano. Mascherano roba, toca a Gago. ¿Dónde está Messi? En la puerta del área. ¿Dónde queremos que esté? Ahí. ¿Dónde está en el Barcelona cuando le llevan la pelota? Creo que los dos mejores volantes del mundo. Que son Xavi e Iniesta, ¿no? Sí. O que fueron en el momento que era el Barcelona extraordinario. Roberto Lugano, feliz con la reaparición de Crespo en el programa. Estela de Olivos, interesante programa, quiere destacar la sobriedad de Bruni. Patricia de Merlo, quiere saber qué opinan de la situación de Vudú. Si hará justicia, yo opino lo mismo que Randazzo. Hubiera dicho lo mismo que Randazzo. Alberto de Azul, felicita a Bruni por su editorial y contento por el regreso de hoy al programa. Juan de Boedo, le pregunta a Alejandro, ¿qué expectativas tiene la selección argentina en relación a los cuatro de atrás? La iba a hacer yo la pregunta, mire. O defensores. Néstor de Moreno, felicita por su coherencia política, su decencia. Quiere saber si este será el Mundial de Agüero o de Messi. Yo me reservo la opinión. Aníbal de Once, no luce desequilibrado el mediocampo. Así la defensa no ofrece garantía. Así es. Sin el mediocampo también. Oscar de Banfield, del fútbol local. ¿Debe estar alguno que no se haya convocado? Yo le hubiera dado una chance a Casco, al 3 de Newell's. Me gusta mucho. Y a Golzo. De Michele está bien. Con esto que dijiste vos, ¿crees que está desbalanceado el medio para atrás? Yo creo que el lío no es tanto defensivo. Después hay algunos no. Porque yo ya digo Casco, a mí me hubiera gustado otro 3. Está rojo, que mostró muchas deficiencias. Yo creo que los dos centrales ya se afirmaron. Esto va a ser. Pero el equipo no tiene, para mí no tiene equilibrio en la mitad. No va a tener la pelota. No va a tener la pelota porque no hay un conductor clásico. Él intentó con Pastore el partido aquel con Bolivia, que perdía 1 a 0 a Argentina. La gente se olvida de eso, ¿no? Con Messi en cancha, perdía 1 a 0 con Bolivia. No llegaba nunca. Empató. El partido creo que el gol lo hizo la B, si el empate. Empató el partido. Y Pastore le dio esa oportunidad sola a Pastore. Jugó muy mal Pastore ese partido. Pero nunca más lo convocó. Un jugador con esa técnica. Como mínimo, digamos, darle la chance de decirle, tenés la oportunidad de jugar con Messi. De ser el amigo mental de Messi. Él piensa que Pastore es muy lagunero y no le dio chances. Yo creo que el equipo no va a tener la pelota. Al no tener la pelota se sobrecarga el trabajo defensivo. Me parece una buena idea lo de Michelis. Me parece que está bien que refuerce, que no se quede solamente con los dos centrales. No sé si va a jugar de titular. ¿Te preocupa la situación política en Brasil y los posibles disturbios? Me parece que... Me parece... Lo más raro que me parece, más allá de ciertos descontentos sociales, es que no haya Brasil cumplido con la FIFA en relación a las obras. Es la cosa más rara, para mí es el misterio más grande del mundo. Que la FIFA esté enojada con Brasil, cuando Brasil tuvo el dominio de todas las respuestas en los mundiales y que ahora le esté diciendo, muy mal esto, no está este estadio bien, qué vamos a hacer, qué pasa, estamos... Me parece insólito. Eso sí me da miedo. Te vamos a llamar por teléfono. Sí. Y lo vamos a invitar a Vicente para que venga al programa. A Javier, cómo no, querido. El relator militante. Y se va a quedar aquí, pero va a relatar. Y va a salir relatos acá off-tube del grupo de fútbol para... Como argentino, para mí es un orgullo que viaje a Alejandro a Brasil. Gracias, maestro. Chau, pásenla bien, viejo. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, que no le vas a tardar en la dignidad. Y vamos a seguir hablando del mundial en el mes del mundial. Chau. ¡Gracias por ver el video!